En Santiago de los Caballeros tenemos un museo que no podemos dejar de visitar y es el Centro Cultural León Jiménez. El Centro León es uno de los más modernos centros culturales del país, el cual comenzó a idearse desde mediados de la década de los 90 y fue inaugurada en octubre del 2003. Cuenta con cuatro salas expositivas y un personal que realiza las visitas guiadas en español, inglés y francés para los visitantes. Tres salas son de exhibición permanente y una es de exhibición temporal. Sus tres exposiciones permanentes son Signos de Identidad, la cual tiene una colección de antropología caribeña desde la vida caína hasta la actualidad, dando a conocer a los visitantes la identidad dominicana a través del folclor y la cultura. Seguido de la exposición Génesis y trayectoria, una valiosa colección de arte nacional incluyendo obras seleccionadas del concurso de arte Eduardo León Jiménez, que es reconocido por sus contribuciones a las artes visuales dominicanas. Y por último tenemos la exposición Huella y Memoria, relata la historia del Grupo León Jiménez, donde podrás conocer de cerca la familia, sus sueños, voluntad, esfuerzos, entre otros. El Centro León es más que un museo. Cuenta además con espacios multiusos donde se realizan talleres, seminarios y conversatorios. Un auditorio donde se llevan a cabo visualización de películas, congresos, conferencias y presentaciones. Y una mediateca donde se puede acceder a un catálogo de obras online y donde se pueden realizar investigaciones en distintas fuentes físicas y virtuales. Y un hermoso patio donde se realizan conciertos en vivo y videos cafés varias veces al mes. La verdad es que siempre habrá algo nuevo que ver aquí. Por esa razón, este debe de ser uno de los lugares que debes conocer y seguir de cerca el acontecer cultural y artístico de la República Dominicana. Te invito a visitar este centro cultural que nos da la posibilidad de vivir una experiencia formativa y sensorial. Te aseguro que la pasarás tan bien como yo la pasé. Nos vemos en el próximo link.